Locos por la NFL, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de John Elway, uno de los mariscales más icónicos en la historia, un atleta nato que cautivó a toda una generación con su carisma, fortaleza, perseverancia, pero principalmente con su espeluznante estilo de juego. Quédate aquí para viajar al pasado y conocer su historia. Comenzamos. John Albert Elway nació el 28 de junio de 1960 en la ciudad de Port Angeles, en el estado de Washington. Su padre, Jack Elway, era el head coach del equipo de fútbol americano de la preparatoria local y le transmitió al pequeño John la pasión por los deportes. Su talento comenzó a brillar desde la preparatoria, no solo en el fútbol, sino también en béisbol. Su gran potencia de brazo y habilidad para escapar de la presión le valió para ser nombrado jugador All-América, cosa que llamó la atención de muchas universidades, quienes le ofrecieron múltiples becas deportivas. Incluso los Kansas City Royals de la MLB lo seleccionaron en la decimoctava ronda del draft de 1979, oportunidad que Elway dejó pasar para asistir a la Universidad de Stanford, donde también practicaría ambos deportes. A pesar de no haber jugado ningún boble en su carrera colegial, al momento de graduarse, lo hizo con prácticamente todos los récords de la conferencia Pac-12 en su posición. Nuevamente fue nombrado jugador All-American y segundo en votaciones para ganar el Heisman en 1982. Era tan bueno también en béisbol que en 1981 los Yankees lo draftearon en la segunda ronda, oferta que consideró ampliamente y que lo puso a pensar seriamente en su futuro. Se pensaba que podía tener una buena carrera en el béisbol, pero que el NFL sería una superestrella. Fue jugador elegible para el draft de 1983, una de las mejores generaciones en la historia y estaba proyectado para ser tomado con el pick número uno. La mala noticia fue que dicha selección le pertenecía a los potros de Baltimore, equipo y ciudad a donde Elway no quería ir. No solo porque no veía futuro en esa franquicia que venía de no ganar ningún juego en el 82, sino también porque quería un equipo de la costa oeste. Dicho por él mismo, lo más divertido de la universidad fue lanzar el balón. Si hubiera jugado en un esquema distinto, en el que solo debía darle el balón al corredor, se hubiera aburrido y hubiera elegido el béisbol. Con esa convicción, tres meses antes del draft le comunicó a la franquicia de Baltimore que si lo seleccionaban no jugaría para ellos. Y más de una ocasión declaró públicamente que prefería jugar béisbol para los Yankees que irse ese equipo. Así fue como antes de iniciada su carrera ya tenía la primera controversia, quien se creía un jugador colegial para poner dichas condiciones. Los potros no lo podían dejar pasar y escucharon ofertas por él, incluida la de 49ers, quienes estaban dispuestos a dar a cambio a Joe Montana para tener a la joven promesa. Al final fue seleccionado por Baltimore con el pick número uno global y enviado a Denver a cambio de un linier ofensivo, un mariscal y su primera selección del 84. Se unió a los Broncos como la nueva sensación. Fue nombrado titular de inmediato y los fanáticos lo veían como el mariscal que les daría su primer anillo. Recién llegado firmó un contrato de cinco años y cinco millones de dólares, convirtiéndose al momento en el jugador mejor pagado en la historia, pero poniendo sobre él expectativas que lo marcarían el resto de su carrera. Su año de novato para nada fue grato. Sus primeros dos encuentros fueron muy duros. En semana uno, Frente Steelers fue golpeado brutalmente por el mítico Jack Lambert y ni siquiera pudo terminar el partido. En semana dos, tuvo que visitar a Baltimore, donde la afición lo recibió con abucheos, insultos y hasta amenazas de muerte. Toda la temporada experimentó altibajos, perdió la titularidad, se le veía nervioso, confundido, incluso en una ocasión se formó detrás del guardia y no del centro. Muy rápido pasó de ser el hombre de los cinco millones a valer solo centavos. Inició solo 10 partidos, perdiendo seis de ellos. Lanzó únicamente siete anotaciones por 14 intercepciones. Y el mayor de sus problemas no estaba en el terreno. Su relación con el head coach Dan Reeves para nada era buena. Era muy duro con él, lo regañaba en frente de todos y principalmente su estilo de juego era muy conservador. Elway tenía la presión de sobresalir, había pedido su cambio de Baltimore y ahora debía mostrar su valía. 1984 y 85 fueron temporadas de mucho aprendizaje. Intercalaba la titularidad con Gary Kubiak, pues sus números no mejoraban. En 1984 lanzó 18 anotaciones por 15 intercepciones y en 85, 22 anotaciones por 23 intercepciones. Fue hasta 1986 que dio el gran salto. Llegó al equipo a ganar 11 partidos de temporada regular y en playoffs demostraría de lo que estaba hecho. Eliminó a los Patriotas en ronda divisional y en final de conferencia consiguió el triunfo ante los Browns con una de las mejores series ofensivas en la historia. Tanto así que a dicho partido se le conoce como The Drive, uno de los encuentros más icónicos en la historia de la liga, del cual hablamos a detalle en nuestro video de 7 partidos históricos. Faltando poco más de 5 minutos, los Browns ganaban 20 a 13 y Broncos debía iniciar desde su yarda 2. Ante esa gran defensa y en la famosa perrera municipal que no dejaba oír ninguna de sus indicaciones, parecía misión imposible. Pero tal era la confianza que se tenía John Elway, como si algo sencillo se tratara, se involucró en ganar las 98 yardas. En solo 5 minutos nos mostró lo mejor de su juego, su conexión milimétrica con los receptores, la gran lectura que tenía de las defensas, lo oportuno y escurridizo que era cuando decidía correr y la extraordinaria visión de campo para encontrar espacios donde no lo sabía. Nos regaló un concierto de 15 jugadas que terminó en anotación para mandar el partido a tiempo extra. Completó 6 de los 9 pases que lanzó para 78 yardas, incluido uno en tercera y 18, además de varios acarreos para ganar 20 yardas más. Sí, estuvo involucrado en cada una de esas 98 yardas. Y en tiempo extra, con un gol de campo controversial, conseguía el boleto a su primer Super Bowl, el Super Bowl XXI. Enfrentaron a los Giants y su magnífica defensa liderada por Lawrence Taylor. Y a pesar de haber lanzado más de 300 yardas, no pudo evitar que su equipo perdiera 39 a 20. Una derrota muy dolorosa, pero dejaría muchos aprendizajes en él. Aprendizajes que aplicaría a partir del siguiente año. En 1987 fue nombrado MVP de la Liga y llevó a los Broncos de nuevo al Super Bowl, el segundo en su carrera. Enfrentaron a los Redskins y comenzaron ganando 10 a 0. Al momento, ningún equipo había remontado una desventaja así, pero tras muchos balones perdidos y una defensa que no tuvo respuesta a esa gran línea ofensiva de Washington, terminaron perdiendo 42 a 10. El juego de Elway fue deplorable. Solo completó 14 de sus 38 envíos y lanzó 3 intercepciones. Caras largas por parte del equipo y afición de Denver se veían en todo el estadio. No solo eran dos derrotas consecutivas, sino dos humillaciones. Pero de algo estaban seguros todos los compañeros, rivales y espectadores. Elway regresaría muy pronto al juego grande y eventualmente lo ganaría. En solo 5 años ya había jugado dos Super Bowls y su espíritu competitivo, perfeccionista y resiliente no le dejaría irse con solo derrotas. Y tras una decepcionante temporada de 1988, en que solo ganaron 8 partidos, John Elway llevó a los Broncos de regreso al Super Bowl en 1989. El problema debían enfrentar a los 49ers, uno de los mejores equipos en la historia que venían además de ganar el Super Bowl XXIII. Parecía imposible que Denver se llevara la victoria. Incluso muchos fanáticos no querían que su equipo regresara al Super Bowl para que no los volvieran a humillar. Y como si esa desconfianza fuera un presagio, vino la peor humillación de todas. Los 49ers de Montana y Jerry Rice le pasaron por encima 55 a 10, la mayor paliza en la historia del Super Bowl hasta el día de hoy. Y de nuevo, no había cómo excusar al Mariscal. Completó solo 10 de sus 26 envíos para únicamente 108 yardas y dos intercepciones. Ahora no solo tenía que lidiar con su frustración, sino que muchos de sus propios fanáticos le dieron la espalda. Lo veían como un jugador que colapsaba en momentos importantes y la prensa deportiva con lo ácida y molesta que es. En cada oportunidad que tenían, lo cuestionaban sobre su carrera, sobre la falta de campeonatos. Elway lo pasaba mal en el terreno, en la ciudad de Denver y en el vestidor. Esas derrotas en Super Bowl empeoraron aún más su relación con Dan Reeves. Tanto que en 1992, cuando lo único que pedía John Elway era que le draftearan un receptor, Reeves le drafteó a su competencia, al Mariscal Tommy Maddox. Incluso comenzó a llamar a otros equipos para ofrecerlo. Cerca estuvieron los Steelers y Redskins de hacerse de sus servicios. Por supuesto, eso no le gustó al entonces dueño, Pat Bowling, y tras solo ganar ocho encuentros, en 1993 despidió a Dan Reeves. Se rumoraba que Elway lo había amenazado con retirarse si no cambiaba de coach, pero Bowling más tarde aclaró que dichos rumores eran falsos. ¿Qué creía en John y que quería ganar su primer Super Bowl con él? Así terminaban 10 temporadas tormentosas para él, dicho por Elway. Sus años con Dan Reeves fueron un infierno. Lo que más le pesaba era ver a otros mariscales brillar, romper récords, y él está atado de manos con un head coach que no quería explotarlo. Para muchos había pagado el karma por negarse a ir a Baltimore. Su nuevo head coach sería Wade Phillips. Con él, John experimentó más libertad, pero menos victoria. Por primera vez superó las 4.000 yardas lanzadas, liderando la liga en ese departamento por única ocasión, pero en 1993 ganaron solo 9 partidos y en el 94 únicamente 7. Con tan malos resultados, en 1995 Phillips fue reemplazado por Mike Shanahan, un viejo conocido del equipo que bajo el mando de Dan Reeves había sido coordinador ofensivo y coach de mariscales. Con él, John tenía una química y conexión únicas. Su llegada trajo una nueva motivación y entusiasmo, pues planeaba un sistema más adecuado para él. El problema, el reloj seguía su marcha. Elway no era el mismo, se hacía viejo. En todo el equipo existía un sentido de urgencia por ganar, pues no le quedaba mucho tiempo. Y en tan solo su segundo año juntos, 1996, ganaron tres encuentros, siendo el mejor equipo de toda la conferencia americana. Parecía que sería su año de redención, pero en ronda divisional fueron eliminados en casa por los jaguares que apenas llevaban un año en la liga, 30-27. Ni Elway ni nadie en el estadio lo podían creer. Posiblemente la derrota más dolorosa de su carrera, al nivel de sus derrotas en Super Bowl. Parecía que sería su última llamada. No creía poder volver a tener una temporada así. Incluso al terminar el encuentro, le dijo a sus compañeros, en tono de broma, que iría a casa a suicidarse. Y dicho por su esposa, cayó en depresión. No quería salir a la calle y no quería ver a nadie. Aún no sabía lo que la vida le tenía preparado. Tras esa derrota, con la fortaleza y competitividad que siempre lo caracterizó, en 1997 trabajó más que nunca. No se reconocía como un hombre derrotado. Renació de sus cenizas y tuvo una temporada espectacular. Llevó a los Broncos a ganar 12 partidos, consiguiendo el mayor número de anotaciones lanzadas en su carrera. Nuevamente se le veía confiado, decidido y tras derrotar Steelers en final de conferencia, llevó a los Broncos al Super Bowl 32 tras 8 años de ausencia del gran juego. El día de medios fue una pesadilla. Las preguntas eran las mismas. ¿Por qué ganaría a los 37 años lo que no pudo ganar a los 26? ¿Qué haría diferente de los otros Super Bowls? Su sinodal era por demás complicado. Los entonces campeones Packers, que eran favoritos por 11 puntos y medio y contaban con el MVP de la liga, Brett Favre. El partido fue cerrado, anotaba uno y empataba el otro. Pero a diferencia de las tres primeras ocasiones, ahora sí, el John Elway que todos esperábamos por fin apareció. No solo puso el físico, sino también el corazón en cada jugada, regalándonos además uno de los acarreos más icónicos en la historia. Con el partido empatado, en tercera y ocho, eludió a un par de defensivos y al no encontrar receptor libre decidió correr al único espacio que podía hacerlo. Pero ¿dónde lo esperaban tres jugadores de los Packers? Sin miedo, con interés y determinación, decidió ir al golpe, mismo que lo hizo girar en el aire para poner a su equipo en la yarda 4. Esa jugada resume su carrera. Fortaleza, competitividad y valentía. Increíble pensar que un hombre de 37 años pudo conseguir algo así. Dicho por él mismo, la mejor jugada en su carrera. Tras ese acarreo, no queda duda en ninguno de sus compañeros. Debían ganar ese campeonato y así lo hicieron. Derrotaron a los Packers 31-24 para conseguir así el primer campeonato en la historia de la franquicia y por fin la redención de John Elway. En ese momento, un peso de 100 toneladas cayó de sus hombros. Ahora sí se podía decir que Elway era un ganador. Su cara describía perfectamente lo que sentía. Uno de los momentos más emotivos en la historia de la NFL. Su rostro reflejaba los años de sacrificio, sufrimiento y decepción que había vivido. Era como ver a Rocky o algún otro héroe de película alcanzar lo que siempre había anhelado y por lo que tanto había trabajado. Con dicha victoria comenzó el rumor de que se retiraría. Su cuerpo se lo pedía, pero su espíritu no lo permitiría. Tenía hambre de más y sabía que podía conseguir otro campeonato. La temporada 98 fue espectacular. Ganaron 14 partidos, consiguió el rating más alto en toda su carrera y Terrell Davis fue nombrado en VP tras superar las 2000 yardas por tierra. Regresaron al Super Bowl y como si la vida le escribiera el guión perfecto para su película, le puso enfrente al que fue su obstáculo por tantos años. Dan Reeves, quien era el head coach de los Falcons. El morbo alrededor del partido era descomunal. Ambos personajes querían derrotar a su antagonista. Reeves puso todos sus esfuerzos en detener el juego terrestre, obligando a Elway a lanzar y nunca se imaginó lo que vendría. John tuvo su mejor actuación de los 5 Super Bowls que jugó. Lanzó 336 yardas, una anotación y corrió para otra más, llevándose la victoria 34-19 y siendo nombrado unánimemente MVP del partido, culminando su carrera como siempre había deseado, terminando con esa mala broma que por tantos años la vida le jugó, demostrando a todos sus detractores que estaban equivocados y convirtiéndose en lo que el destino desde niño tenía escrito para él, ser un ganador y leyenda del deporte. Anunció su retiro el 2 de mayo de 1999, siendo al momento el callback con más victorias en la historia y segundo en todas las demás categorías de la posición, solo detrás de Dan Marino. Atrajo a muchos nuevos aficionados, no solo a los broncos, sino también a la NFL. Verlo jugar era un deleite. Por casi dos décadas esparció e impregnó la pasión por la NFL. Ícono e inspiración de las siguientes generaciones de mariscales, se convirtió en un modelo a seguir no solo por su estilo de juego, sino también por su perseverancia. Demostró que se puede jugar la posición después de los 35 años y ganar campeonatos. Es sin dudas el mejor jugador en la historia de los broncos, fue el primer quarterback en jugar 5 Super Bowls y único en conseguir un touchdown por tierra en 4 de ellos. Al día de hoy se mantiene como el cuarto mariscal con más acarreos en la historia y permanece dentro del top 10 en yardas lanzadas y pases completos. Su nombre será recordado para siempre porque hablar del NFL es hablar en parte, una parte muy emotiva, de John Elway. Es todo por este video, si te gustó te pido nos apoyes con un like así nos ayudas a que llegue a más personas, comenta tu momento favorito de la carrera de Elway y de qué otra leyenda te gustaría que hiciéramos biografía. Si te gusta esta clase de contenido suscríbete, cada semana tenemos un nuevo video histórico, ve a ver nuestra lista de reproducción historia NFL, son más de 60 videos que seguro te van a encantar, entre ellos las biografías de Joe Montana, Dan Marino, Tom Brady, Lawrence Taylor y pronto tendremos muchas muchas más. Activa la campanita para que YouTube te avise en cuánto subamos cada video. Agradecimiento especial a mis Patreons, es gracias a sus donaciones que puedo hacer este contenido, si a ti también te gustaría apoyar lo puedes hacer en patreon.com diagonal locos por la NFL o aquí en YouTube en el botón de unirse. Gracias a todos por llegar hasta aquí, gracias a Carlos Ramírez por la edición, ya lo saben, yo soy Gusambriz y viajaremos al pasado del NFL en el siguiente.